Hoy te vas y no me dices ni siquiera una palabra Desapareces como arte de mar, dejándole huellas al corazón Hoy te vas y parece que se te olvida todo Dejándome tu fecha en el calendario, extraño tenerte Han pasado dos días, te dejé un comentario Pero así me bloqueaste como si fuera un extraño Han pasado dos días, para mí fueron años Aquí hablando de ti, recuerdo toda esa noche Como hacíamos el amor una y otra vez Como hacíamos el amor una y otra vez Yo sé que te hay copa, me piensas cuando ya tú no me tienes Tu ego es quien se mantiene Dejándoles canciones que un día te dediqué Hoy te eres con sentimiento Hoy te vas y no me dices ni siquiera una palabra Desapareces como arte de mar, dejándole huellas al corazón Hoy te vas y parece que se te olvida todo Dejándome tu fecha en el calendario, extraño tenerte Han pasado dos días, te dejé un comentario Pero así me bloqueaste como si fuera un extraño Han pasado dos días, para mí fueron años Aquí hablando de ti, recuerdo toda esa noche Como hacíamos el amor una y otra vez Como hacíamos el amor una y otra vez Machado, tú andas a fuego de pico Dímelo Nico, dale play Tú no hay que saber de la vuelta Ale, you got it bro Demision pa'l mundo entero ¿No ya sabes que lo quiero? Ja, ja, ja